de redes sociales y de periodismo, desde muy temprano hemos venido hablando de la columna de la directora del DAPRE, Laura Sarabia, en respuesta a una columna de derecho de petición que le hizo la periodista María Jimena Duzán. El 20, que es una organización sin ánimo de lucro, que lo que busca es defender los derechos humanos, pero además la libertad de expresión para la democracia. Ellos lo que hacen desde el 20 es buscar la erradicación del acoso judicial como manera de generar censura y coartar la discusión pública. Esa es la fusión de esta ONG que acaba de publicar una carta, un aviso importante diciendo que el aviso de Laura Sarabia de acudir a acciones judiciales contra periodistas es una amenaza contra la libertad de prensa. Y precisamente uno de los codirectores del 20, el abogado de Manuel Vargas, nos atiende a esta hora. Abogado Vargas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muchas gracias, un saludo para todos. Ustedes que se encargan precisamente en esta ONG de luchar contra ese acoso judicial que se da hacia los periodistas para callar su voz, ¿por qué consideran que esa columna de Laura Sarabia cumple con esas características? Pues digamos que lo que hemos estudiado durante varios años es que el acoso judicial pues es un fenómeno en el que no es necesario que haya una sanción o una condena de prisión o indemnizaciones para que ya haya un efecto intimidatorio. Digamos en muchas partes del mundo y pues lo vemos en Colombia también, el simple anuncio de acciones judiciales, el envío de cartas intimidatorias anunciando procesos judiciales ya tienen la capacidad de generar una intimidación tanto en las personas destinatarias como en el resto de la sociedad que lo que piensan es, no podemos hablar de estos temas porque inmediatamente nos enviarán para la cárcel o terminaremos pagando una indemnización porque pues además hay que tener en cuenta que quien está anunciando estos procesos es una persona muy poderosa con capacidad de influir en los procesos ya sea directa o indirectamente. Señor Vargas, hay otra parte de la discusión que es la libertad de prensa porque la libertad de prensa pues claro que se vulnera cuando hay este acoso judicial pero la libertad de prensa también se vulnera cuando el periodismo no es ejercido con rigurosidad y con el método periodístico de verificación y contraste. ¿Cómo contrastar, es decir, cómo poner en paralelo esas dos cosas porque la gente también tiene, digamos los funcionarios también tienen derecho a su buen nombre ¿Cómo poner en balance que no haya ese acoso judicial pero también exigirle a la prensa? Claro, eso es algo muy cierto, digamos la libertad de expresión no es un derecho absoluto y pues digamos uno de los derechos por los que puede limitarse la libertad de expresión es la honra, el buen nombre y la privacidad pero pues digamos tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana han dicho que los funcionarios públicos son personas que por el trabajo que hacen han sido, pues han escogido estar al escrutinio de la sociedad, digamos eso significa que la gente puede buscar información sobre ellos y pues también puede analizar y precisamente acciones como presentar un derecho de petición lo que hacen es precisamente aportar a que las investigaciones de los periodistas puedan ser más completas y más balanceadas y precisamente eso es lo que puede hacer que la información de la ciudadanía sea más amplia y completa y que también se garanticen los derechos a la honra y el buen nombre digamos, considerar que pedir una información es una violación a la honra y el buen nombre es completamente contradictorio y también es poner a los periodistas contra la espada y la pared porque no pueden investigar pero tampoco pueden afirmar nada pues es el abogado de Manuel Vargas, codirector de El 20 precisamente esta organización que ha venido trabajando en Colombia por erradicar el acoso judicial hacia los periodistas para acortar la libertad de expresión Emanuel, mil gracias por estar con nosotros, un saludo especial Muchas gracias Camila, que estén muy bien Gracias 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 Gracias